hola 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 amigos y amigas de la cava gaming bienvenidos a su canal y bienvenidos a este vídeo cortico cortico para recordarles a todos el evento de caridad de mañana 11 de diciembre a las 11 y media m hora del servidor en el canal de youtube de androlisand que la verdad como siempre este crack no nos deja de sorprender acá arriba está la invitación de gt arcade y a la derecha está la invitación de androlisand que nos trae junto con gt arcade este evento para ayudar a los niños que sufren de cáncer y que son apoyados como dice allá en la invitación de androlis por una fundación mexicana que se llama casa de la amistad la idea es que lo recaudado ese día o sea mañana vaya en forma de donación a la casa de la amistad y el objetivo de androlis como lo manifestó en su canal en su vídeo es recoger aproximadamente o por lo menos 10 mil dólares así que todos nosotros vamos a poder aportar por el simple hecho de estar ahí presentes generando visualizaciones durante ese en vivo y a través de donaciones directas por super chat pues obviamente durante el envío y a través de paypal que el mismo androni nos va a estar indicando mañana el evento consiste en un torneo de pvp donde se han unido prácticamente los más fuertes de jamir tanto américa como europa que han pagado de hecho una inscripción para poder participar y esto también hace parte de la donación andronio pues androlis va a estar casteando este evento y gt arcade también va a estar participando dando unos códigos de regalo y sorteos para los que estemos en el envío así que bueno vamos a tener así como dice la invitación jugadores de altísimo nivel de strike batuzai el a snow yanluka fakir fibi janus doctor agiota omega jumpy que es un pirata un gran amigo aquí de este canal arvis orcherúa pipidur aion carlos javi patsy virgo shaka entre otros muchos más jugadores que van a estar presentes así que de verdad le deseo androlis muchísima suerte con esta iniciativa con esta prácticamente adelanto de la navidad e invito también a todos los amigos aquí de la cava gaming amigos y amigas de la cava gaming acompañar así que cuídense cuidan sus familias y nos vemos mañana y en cualquier otra oportunidad